Tres horas con 26 minutos, seguimos revisando las informaciones y qué es lo que ha ocurrido esta jornada en Santa Cruz. Recordemos que allí se ha convocado a un paro cívico indefinido, esto ha arrancado a partir de las 22 horas. Bueno, el panorama nacional, cinco departamentos cumplen un paro parcial, Santa Cruz sí ha estado movilizada en distintos puntos, sin embargo en el plan 3000 lo que ha ocurrido es que se ha expulsado a la Unión Juvenil Cruceñista, se han expulsado a jóvenes agresores, así mencionaban, que intentaban forzar de manera violenta a los vecinos del lugar a acatar el paro general. Luego de las extensas horas de lucha se pudo expulsar a los agresores, estas eran las declaraciones que también circulaban a través de las redes sociales, porque no se estaría acatando a esta hora de la tarde el paro cívico en el plan 3000.